en una vía, pero en el pavimento tiene la raya amarilla que representa doble vía. La intersección no está rotulada como que es en el sentido que dice. Pero vamos avanzando al paso, se va avanzando. Pero dime una cosa, en el parqueate bien, parqueate bien. La medida fue, yo siempre digo que con parqueate bien y el plan de la motocicleta y ahora con la inspección técnica vehicular, me recuerda a un ex jefe que me dijo Tobías, nunca, nunca hagas cosas buenas que aparenten malas. El estacionamiento incorrecto lleva una multa de uno a tres salarios mínimos y la reducción de los puntos en la licencia de conducir. Una multa de uno a tres salarios mínimos. Y la reducción de los puntos en la licencia de conducir. ¿Y está establecido eso ya aquí? Está en la ley, sí, hay un reglamento del 2019. ¿Y se está llevando a cabo eso? No. Oye, te está violando dos derechos fundamentales porque no se tiene que llevar el vehículo. ¿Para qué se lleva el vehículo? Para que tú tengas que pagar la grúa, que son dos mil quinientos pesos, y el espacio donde va a estar el vehículo, que es mil seiscientos pesos. Violatoria de derechos. Cuando tú te lleves el vehículo, la DGC está violando el derecho al libre tránsito y el derecho a la propiedad privada. La ley dice, bajo cuáles causales la DGC se puede llevar el vehículo. Y son cinco. ¿Cuáles son? Si tú no estás dando un servicio público, como es garantizar que los vehículos tengan una revisión, con la DGC no te puede poner una infracción por violación a la revista. ¿En ese mismo orden? Quien está en falta, la autoridad te enfalta. ¿En ese mismo orden? Es decir, cuando la autoridad te enfalta, no puede cumplir la ley. Ok. Hasta que no la... En ese mismo orden. ¿Qué es lo que pasa con el pasaporte? Las chatarras públicas... El pasaporte también es otro fideicomín. Espérate, espérate. Ok. En ese mismo orden. Las chatarras públicas es que están en... Para... Des... Des... Deschatarrizar. Deschatarrizar. Tú deberías saberlo decir mejor que él. Porque aquí el locutor es usted. Deschatarrizar. Una chatarra. ¿Quién le cambia su vehículo a él? Estamos en vivo. Esto es Altagama en Jarradio. Gracias por estar en contacto con nosotros. A todo el público que está ahí viéndonos. Si tú estás viendo el programa a través de LinkedIn. Si estás viendo a través de Facebook, de YouTube, de cualquiera de las plataformas digitales. Que estamos en ocho simultáneamente. Pues tú puedes escribir y el chat te aparece en pantalla tu mensaje. Así debe premiarse la calidad. No la popularidad. Dice yo, Kaira Ten. Gracias por estar en contacto con nosotros. Y como le dije al principio. Tenemos un invitado. Ya él es amigo nuestro. Ya no es la primera vez que participa con nosotros en este programa así. De Altagama en Jarradio. Y queríamos ver cómo anda el panorama. Primero él como... Como legislador. Como diputado. Y... Cómo anda... Eso por ahí. En cuáles proyectos están involucrados. Que siempre ha sido noticia de manera positiva. Cada vez que o someten un proyecto de ley. Un anteproyecto. Y siempre en función de... De mejorar algo en la sociedad. Y... Pues ya es un rostro conocido. Tobías Crespo está aquí con nosotros. Compartiendo junto al señor Zapata Sánchez. Bueno, bienvenido aquí a Altagama en Radio. Tú sabes que... Viene con una anécdota. No anécdota. Vamos de navegar a esto. Ah, pero... Tú vienes con una anécdota. Tú vas a cortarme aquí. En Domingo Tropical. Yo lo enteré. En el año 1848. Nada de eso. Nada de eso. Tú lees la mente. No sabía que tú leías la mente. San Juanero. El hepático. Tú eres de San Juan de la Mago. De... No, tú eres de Azua. Tú eres de Azua. Eres de Azua. Y eso es extraño porque yo soy de Bani. Y nunca lo vi que él cruzó por Bani para llegar. Así mismo. O sea que es falso. Él no es de Azua. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste? Yo he creado todos los vehículos que pasan por ahí. Y yo... Aquí va Tobías que... No, no aquí. Aquí va... A menos que tú no pasaras por un helicóptero. No, nosotros nacimos en Azua. Y en el año 1969. Vinimos a residir a la capital. Pero siempre íbamos en Semana Santa. En vacaciones. En diciembre. La familia entera. Tenemos familias allá. Incluso en Azua hay una escuela en Azua que lleva el nombre de mi madre. ¿Cómo se llama? Centro de Educación Especial Celida Luisa Pérez de Crespo. Y el pabellón de sordo de mi hermano mayor. También fallecido. Ambos. Que fue la inspiración de mi mamá. Porque mi mamá fue aparte de maestra de básica. Que empezó en La Descubierta. En Peralta. Luego vino aquí. Dio en Nosmina. En la Juan Bautita Zafra. Fue profesora de la Escuela de Sordos. Y fundadora del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación. Cuando le detectan cáncer. En el 82. Le dijeron que no duraba seis meses. Pero ella. Cristiana. Testigo de Jehová. Se agarra de Dios. Y vuelve a Azua. Y crea un comité gestor. Por la educación. De la discapacidad. Empieza a pedir a los azuanos ausentes y presentes. Se funda la escuela en una casa de madera. Luego cuando llega Leonel. En el 96. Se construye la primera escuela especial integral. Es decir. Ahí hay pabellón de sordos. Ciego. Síndrome de Down. Autismo. Problema de motricidad. A la entrada de Azua. Quisqueya 2. Y luego que mi hermano fallece. Hace como 11 años. El pabellón de sordos. Le ponen el nombre. Hay unos talleres. Que todavía el ministerio no lo ha terminado de construir. Porque la visión que tenía mi mamá en ese tiempo. Era que al igual que ocurrió con mi hermano. Que se graduó de técnico en imprenta. Y trabajó toda la vida. Primero en la imprenta de la escuela de sordos. Luego en la imprenta. Una imprenta privada. Y luego en la lotería nacional. Hasta que falleció. Porque la lotería emplea a muchas personas con discapacidad. Y un paréntesis. Cuando le diagnostican el cáncer a tu mamá. Que le dijeron 6 meses. ¿Qué tiempo duró? 5 años. Porque ella le dio tiempo. Dios le permitió volver a ASWA. Llevar a todas las maestras. Que estudiaron con ella aquí. En la universidad. Donde ella. Pues en la UNFUS. ¿Verdad? Valga la publicidad. Y llega a todas esas maestras. Las que fueron alumnas de ellas. Allá en Utesur. En ASWA. Hoy son los que dirigen. De hecho. No sé si ustedes vieron recientemente una noticia. De un profesor. Que se ganó un concurso. Y quisieron quitarlo en ASWA. En esa escuela. Ciego. Y fue alumno de mi madre. Pero tiene maestría. En gestión de centros educativos. Fue al concurso y ganó. ¿Y cuál es la excusa para quitarlo? No. Por la presión de la prensa. Tuvieron que mantenerlo. Porque. No estoy diciendo que tenga obligatoriamente. Que ser una persona. Con discapacidad. Pero él. Con esa condición. Se graduó de licenciado en educación. Luego hizo maestría. En gestión de centros. Fue a su concurso. Se lo ganó. Ya. Los méritos están ahí. Sí. Actualmente. La. La. ¿Cómo están las cámaras de diputados? Los movimientos por ahí. ¿Cómo andan? Mira. Nosotros estamos. Está complicado esa vaina. Vi que salieron un grupo ahí. Y abandonaron. Y que. Quillado. Por. 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 No, no, no. Porque yo pertenezco a la Fuerza del Pueblo. Partido. Que lideré a Leónel Fernández. Ah, pero tú estás contento. No, no, no. Nosotros. Nosotros no, no. Uno no se puede. Uno no se puede poner contento con el dolor ajeno. Muy por el contrario. Nosotros. Desde la Fuerza del Pueblo. Se dio una declaración de prensa. Al país. Indicando que. Tiene que. La justicia aplicar. Que. Respetar el debido proceso. Que todo el mundo es inocente. Que se le muestre que es culpable. Y que. En definitiva. Que haya una sanción en caso de culpabilidad. Y de que se pruebe la. Por prueba, ¿verdad? La culpabilidad de algunos. Esa es la posición oficial. Pero en la Cámara. Nosotros en el caso particular. Hemos estado trabajando mucho. Como siempre. Tú sabes que nosotros tenemos varios. Varias leyes que han sido aprobadas. Y promulgadas. La ley 63-17. De movilidad. Transporte. Tránsito. Seguridad vial. Es una iniciativa nuestra. Que creo que la INTRAN. La DIC. Duramos 12 años. Desde el 2005. Una iniciativa nuestra. Fue el autor de esa ley. 360 artículos. Ve cogiendo ahí. Sí. No, yo lo tengo aquí en los datos. 360 artículos. 32 reglamentos. Lo empezamos a trabajar, Obandi. Desde que yo era director general de tránsito. Sí. Que duré seis años en obras públicas. Creo que ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Antes de ser director. Hay de ser una multa que tú pones. Esa ley. Espérate, espérate. Que a esto voy, a esto voy. La ley 193-19 que oficializa la foto de todos los tres padres de la patria como únicas obligatorias. En todas las instituciones. En todas las instituciones del Estado. No se está llevando a cabo. Y la ley tiene que ver mucho con la discapacidad. Y ahí esta se promulgó, que es la ley 35-18 que oficializa el día 23 de septiembre, día del atleta con discapacidad para fomentar las disciplinas deportivas. Eso se debe celebrar todos los 23 de septiembre. Y en el día de ayer, precisamente dos lecturas que ya han ido ocho veces al Senado. Y esperemos que ya no la dejen primir. La ley que regula la lengua de señas para los sordos. Como lengua, la lengua de señas dominicana. Como forma de mantener la parte lingüística, la cultura sobre... Porque esta es una lengua autóctona que nada más es de los sordos. Y para que el Estado fomente los intérpretes, capacite, certifique los intérpretes en lengua de señas. Que estos puedan ser insertados en el sistema educativo. Nosotros hemos logrado que la Cámara de Diputados contrate dos traductores. Usted ve que las sesiones se están traduciendo. Ha sido por iniciativa nuestra también que se traduzca los 277 artículos de la Constitución a la lengua de señas. Pero di iniciativa mía. Lo hice yo así, a pecho. No, porque ya después que tú tienes una iniciativa y se apruebe del país. Yo no hablo a nivel personal. No me gusta. Pero di yo, pero di yo. Yo, mira, fui yo que hice eso. Aquí es así, Tobía. Pero tenemos más leyes. Tenemos el proyecto de ley de las TIC, que fue mi trabajo de tesis para graduarme de licenciado en Derecho. En el 2021. Sí, de licenciado en Derecho, porque yo soy ingeniero de primera profesión. ¿De qué habla esa? Esa transforma la ley general de telecomunicaciones como un todo, porque eso era una ley de telefonía. Y hay que transformarla. Fue mi trabajo de tesis. Dos años de investigación en la universidad. Es duro. Es duro, Tobía. Pero también de ahí se desprendió la ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la ciberdelincuencia para prevenir y castigar los delitos de alta tecnología, los ciberdelitos. También sometí. En esa ley está el internet metido y las redes sociales. Todo el internet, las redes, todo el uso de la tecnología, aplicaciones, software, acceso, pero también. Ahí está metida la ley Mordaza ahí. A mí me, yo hice una denuncia el año pasado porque la consultoría me plagió la ley de ciberseguridad. De 72 artículos, plagiaron 60 y metieron precisamente tres artículos que tenía que ver con la ley Mordaza. Para desvirtuar, el presidente tuvo que retirar esa ley. Pero era mi ley completa y digo completa, aquí sí digo porque me agarraron dos años de trabajo, de investigación muy profunda para pagarle a una empresa, porque generalmente ¿qué hace la consultoría jurídica? Le paga a una empresa de abogado, un tercero, para que le paga miles de dólares, cogen la ley mía, la mandan. Entonces insertaron tres artículos que tienen que ver con la difamación y la injuria. Uno es la difamación, otro es la injuria y otra sobre la discriminación por sexo, raza, preferencia sexual y todo este tema. Que no estaba en el proyecto nuestro. Entonces también tengo el proyecto de ley que regula la disposición de los decidos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto es para evitar la contaminación de las baterías, ahora que viene la movilidad eléctrica, los teclados, las impresoras, las pantallas de los monitores. ¿Pero por qué tú te enfocas tanto en esa parte tecnológica? Porque yo soy... Porque estás graduado de ingeniero electrónico, computadoras y administración en... Ah, es que tú estás graduado de eso, ¿eh? En la Pela Pontificia. Mi primera profesión... Fue en Indotel, que tú tienes que estar en Indotel, no en tránsito. La gente cree que yo soy ingeniero civil, pero yo soy ingeniero electrónico en computadoras y telecomunicaciones. Graduado de la primera promoción de este país, me quedé dando clase cuatro años en la universidad donde me gradué, hasta el 96 en APEC. Soy graduado con honores, luego hago mi primera maestría en administración de empresas en Pucamayma, luego hago otra maestría en gerencia de mercadeo también en Pucamayma. Un diplomado en ciencias políticas, en la UAS, hice una en fiscalización y control político por el Banco Mundial, el BID, IDEA y la Cámara. Y hice uno en otro en Pucamayma de comercio internacional. En la UAS hice el de ciencias políticas. ¿Y para qué estudia tanto? ¿Para qué estudia tanto? Y hace dos años me gradué de licenciado en Derecho. No, no, abogado también. También, en la UTE, en la universidad de la quinta edad, de la quinta edad. No, de la cuarta, cuarta edad. No, porque yo tengo 54 ya. Ah, quinta edad. De la quinta edad. ¿Y para qué estudia tanto esto, Vía? No ha sido, no es un orgullo. Ya tú eres rico, ya tú eres diputado, ya tú alcanzaste el éxito. ¿Para qué seguí estudiando, para qué? No, mira, yo soy, mi mamá fue maestra, todos mis hermanos dan clases, somos diez hermanos, la mayoría, somos académicos, la ley no ha llevado, la vida no ha llevado a esto, pero cada una. De Manuel Crespo, que da clases en la UAD también y tiene varias maestrías, y académicos, hace más para treinta años ya. Manuel Tobías Crespo Pérez. Manuel Crespo fue ministro de la Juventud. El primer ministro del PLD de Leonel. De el gobierno de Leonel. Mientras yo era director de tránsito. Y él era director de tránsito. Y lo que te digo es que cada una. Ahora Manuel está representante en la Junta de la Fuerza del Pueblo. Y delegado político ante la Junta. Eso, eso. Miembro de dirección política. Saludos Manuel Crespo, distinguido, amigo. Amigo soy yo, sí. Desde, 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 ya. Sí. Desde el dos mil diez, tú eres diputado. Sí. Tres periodos. ¿Por qué no se aplica? Van tres veces, ya. ¿Por qué no se aplica ese diplomado? Y el más votado siempre. ¿Por qué no se aplica? Oye, oye, ¿qué, qué, qué? El más votado. Sí, eso es. ¡Eh! Echa esa vainita que tú tienes que echarle ahí. No es que me han votado, sino que me han echado el voto. Exacto. Por el que más voto ha sacado. No. Exactamente. Rafael Tobías Crespo, ¿por qué no aplicas para los políticos el diplomado en ciencia política, fiscalización y política en gestión? Para los políticos, al estar fiscalizado, toda esa metedura de pata que están haciendo, estén vigilados para que no... Mira, eh, es importante esa pata, esa pregunta. Eh, la, el diplomado en fiscalización y control político no fue, cada una de esas carreras que yo estudié no fue, eh, a loco. Si no fue, no, no, que fue producto de una necesidad del momento. Ahora, nosotros los congresistas tenemos tres funciones que establece la constitución, una es legislar, otra es representar y fiscalizar. Y dentro de la función de fiscalización, generalmente se le deja más a los diputados de oposición, porque al gobierno no le gusta que lo fiscalicen. Porque, ¿qué es fiscalizar? Es garantizar que el gobierno cumpla de manera adecuada con la ejecución presupuestaria, que el presupuesto de ingresos y gastos que uno le, le aprueba cada año sea aplicado como, como debe de ser, a los renglones, y que no haya corrupción, que la cámara de cuenta cumpla con su función de control externo, la contraloría del control externo, ustedes de la prensa, los medios de comunicación con lo que le llaman el control social, y nosotros con el control legislativo. Incluso la función de fiscalización va más allá. Nosotros podemos invitar funcionarios y hasta interpelarlo y destituirlo. Nosotros tenemos la capacidad de... Pero hay algunos que no se dejan, como el ministro de Educación, que lo mandó a sacar a los diputados. Váyanseme de aquí. Bueno, ahí él tal vez no estaba... Ahí hubo un problema de coordinación, pero también hubo cosas de ambas partes, porque tenía que ver con el ministro saliente y el nuevo, un conflicto ahí. No quiero meterme en eso, pero el trato no fue el correcto, pero los diputados generalmente lo que hacemos es llamarlo a nuestro escenario, que es el Congreso. Cuando nosotros bajamos a una institución, es para ya hacer una investigación, profundizar cosas que en la invitación que le hicimos al ministro o al director, que estamos facultados tanto por la constitución y el reglamento, no estamos satisfechos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? El ministro de Educación. Creo que no ha ido, porque yo soy miembro de esa comisión desde el 16 de agosto. ¿De la comisión de fiscalización? No, se llama... No. Lo que pasa es que en la Cámara hay 41 comisiones permanentes, que corresponden casi siempre a los ministerios y a las direcciones generales. Por ejemplo, hay una comisión permanente de educación, que es la que aplica para él. Yo pertenezco como a 10, y debo ser a 3, pero pertenezco a 10. O sea, ¿tú eres el que más pertenece a comisiones? No creo, pero pertenezco más de lo que dice el reglamento. Pero trabajamos mucho. Lo que te quiero decir es que estoy en muchas comisiones y voy a todas. Entonces, cada comisión, la de salud, la de educación, la de medio ambiente, la de justicia, la de ministerio público, la de interior y policía, la de industria y comercio, tiene las tres funciones. Puede trabajar proyectos de leyes, proyectos de resolución, tiene la función de representar y la de fiscalizar. Tú sabes, porque a cada ministerio se le asignan también presupuestos y cada funcionario y el presidente deben cumplir con la ley. Los ministros, nosotros incluso funcionarios electos, podemos hacerle un juicio político y electos por el Congreso, como fue una vez con la Cámara de Cuentas que se destituyó, cualquier alcalde, cualquier regidor, cualquier diputado, senador y hasta el presidente de la República. Luego de la intervención de Zapata, retomamos el tema de Calamar y también yo quiero que él me responda si Boli está haciendo algo ahí. Haga la pregunta usted. O sea, si Boli está haciendo algo en el Congreso como diputado, a eso me respondo. Rafael Tobías Crespo, por la forma que te expresas, es una persona súper preparada. Quisiera tener la expresión tuya. Tienes una buena dicción. Una oratoria, una buena dicción. Tienes una buena dicción, una buena fluidez y entonación. Y por la preparación que tú tienes y el carisma y el ángel que tienes como político, yo creo que te veo, yo desde mi punto de vista, que tú puedes ser escogido como vicepresidente acompañando al presidente León Fernández. Lo vi yo ahora. Y ese caramelito envenenado que te tiró ahí, mira. Esa guayabita. No, 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 por la preparación que él tiene. Ajá. Imagínate dos. ¿Y los otros que están ahí esperando? Quédeme menos y ayúdame más. Sí, sí. Imagínate dos intelectuales, Leónel Fernández y Tobias Crespo. Imagínate los dos. Es un discurso. Eso es mucho, es demasiado. No, hay que bajarle. Hay que poner una gente ahí. Es una combinación perfecta. Acuérdate que en un gallo, en un gallinero nomás puedo ver un solo gallo. Exacto, exacto, exacto. Pero de todas formas. Me quiere poner frente al líder. Tobias Crespo está capacitado para presidente. Qué diferente. Óyeme la cosa, Tobias. El día que Leónel diga, entonces, mira, vamos a un cabocer, ya. ¿Cómo tú ves? Quédeme menos y ayúdame más. Tobias, ¿cómo tú ves entonces estos movimientos que se están haciendo de llevar a la justicia a los posibles corruptos, posibles, porque hasta que no se demuestre lo contrario, son inocentes del gobierno anterior y posibles, y hasta del mismo gobierno, pues, han destituido a algunas personas, algunas fusiones que estaban haciendo y que por el rumor que se han dicho que han cometido faltas. ¿Qué tú piensas de eso si se está haciendo bien? Y como la justicia es independiente según la Constitución de la República, al igual que ustedes, el Poder Legislativo, ¿crees que lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, o cómo debe de hacerse en ese sentido? Bien, me voy a lo primero. La forma mía de hablar y mi decisión es que estoy de los 23 años dando clase. Eso le da a uno una fluidez y una capacidad de comunicar. Eso es por un lado. Y en el caso específico de la respuesta a la pregunta, ya yo había dicho la posición oficial de la Fuerza del Pueblo. Y ahora la tuya. No, lo que pasa es que mi posición es la misma del partido, pero lo que sí nosotros no quisiéramos es que esto se esté utilizando para sacar temas. Por ejemplo, nosotros tuvimos una marcha muy importante el domingo de las mujeres que salieron a protestar por el alto costo de la vida, por la inseguridad ciudadana, por la falta de empleo, y precisamente era el domingo, un día después que hubo la operación. El mismo día, ¿no? El mismo día. Entonces, de todas formas, la marcha fue tan contundente que no pudo ser opacada por la noticia, porque realmente una de las principales preocupaciones, de las tres principales preocupaciones del pueblo dominicano que sale en todas las encuestas, y el gobierno lo sabe, es el alto costo de la vida, el precio de los productos, la falta de empleo y la inseguridad ciudadana. Pero también, lo que no queremos... No, 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 prepárate que hay mismo, él va a seguir... Eso es mala educación. No, no, él va a desarrollar ahí. Sí, el alto costo de la vida y todo eso, pero con la preparación que tú tienes, si es una persona ignorante que me dice eso, pues, bueno, no sabe de eso. Pero el problema es que en este caso, que la persona que está aquí al lado mío es una persona actualizada, sabe lo que pasa a nivel internacional, sabe lo que pasa cuando el presidente llegó ahí al poder en las condiciones que recibió. No, 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 espere, espere, déjame determinar. Dale, vocero, déjame nadar. La persona que está aquí a mi lado es una persona súper capacitada, graduado, más da cum laude en AP. Sí, ve, 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 ve a Benelito, ve, tírale, tírale el bucapié. Ha aprobado buenas leyes y todo eso, que estamos todos de acuerdo con eso. Tírale el bucapié. Que me está diciendo que el alto costo de la vida, pero tú sabes, que yo no te puedo decir a ti por qué está el alto costo de la vida. Ningún presidente quiere que el alto costo de la vida esté en ese nivel. Y tú sabes lo que está pasando a nivel internacional. La guerra de Ucrania, eso tú lo sabes. El presidente no llamó a Putin de que, mira, entra a Ucrania, pues yo le va los precios aquí para yo perder. No, tú sabes que no. Y él cuando recibió el planeta completo, estaba paralizado, no era República Dominicana. Y ya estábamos saliendo del lío ya, que estábamos más o menos, ahí entra la guerra. Pero ya, déjalo hablar ya. Desarrollame. Tú sabes que todo. No, no, yo lo estoy escuchando. Todo eso caro que tú dices. Tú sabes bien que está caro. Si tuviera Leonel ahí, también te hubiera caro. No, no es así. Miren. ¿Qué iba a ver? El que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere. Sí. Entonces, vamos al grano. Miren, es verdad que la pandemia afectó, pero no a este gobierno. Viene del gobierno anterior. Y a todos los gobiernos. A todos los gobiernos. No, no a solo este gobierno. Es verdad que la guerra de Ucrania con Rusia ha afectado a este gobierno y a todos los países. ¿Verdad? Porque ha cambiado el panorama de lo que son los commodities, los insumos y todo. Pero este gobierno se ha infiltrado en el tema del COVID, de la guerra, la guerra de, si se ha justificado con el COVID, la guerra de Ucrania. Y después agregó a Fiona ahí también, que no tuvo que ver con nada de eso, para querer indicar de que este es el único país que ha sido afectado por eso. Y no es así. Nosotros somos el país, uno de los países de más alta inflación acumulada. Casi 8%. El gobierno proyecta 4% y termina en un 8. El doble de lo que ellos dicen. Pero te puedo decir lo siguiente. La inflación tiene un componente exógeno y un componente endógeno. El componente exógeno nadie lo puede parar, porque viene por variables que no dependen de la República Dominicana. No tienen el control del presidente de la Ucrania. Ahora, hay variables internas que sí pueden ser controladas. La endógena. La endógena, por el presidente de la República. Por ejemplo, el presidente el año pasado envió una ley e impuso al país una ley de tasa cero para cumplir con unos compromisos de unos importadores que lo aprobaron en la campaña. Toda la oposición le dijo al presidente Luis Abinader que eso no iba a parar el costo del pollo que está a más de 100 pesos la libra. El plátano que está a 30. Los combustibles. Y el presidente se ufanó y se impuso con una ley de tasa cero que finalmente lo que hizo fue destruir la producción agropecuaria local. Y se le dijo, eso no va a bajar. Era de que por seis meses, pero era para permitir todos esos pollos que iban a traer. Total, le puedo decir que el que tiene el monopolio de traer muchos pollos, mucho arroz, hasta pan que trajeron. Y después lo acapara, no es verdad que va a pesar en el pobre. Entonces, este gobierno tiene una vocación privatizadora. El presidente Luis Abinader dijo que él es pro-empresa. Y yo creo que el presidente sea pro-gente, pro-ser humano. Porque la empresa es una figura moral y jurídica. Claro. Ahí los empresarios generan empleo. Pero si el presidente estuviera verdaderamente enfocado en reducir el costo de la canasta básica, lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque hubiese aprobado tasa cero para la importación de insumos para la producción agropecuaria. Le hubiese bajado todos los impuestos, la mora y los intereses en el Banco Agrícola. Le hubiese dado facilidad a través del FEDA. Es decir, hubiese desmontado los impuestos que le quitó a los importadores. Se los hubiese transferido a los productores locales y no a empresas de fuera, ¿verdad? Porque tú lo que vas a importar es de fuera. Y entonces no destruir. Yo diría que el presidente, que es empresario también y todo el equipo que le acompaña, cree mucho en la libre empresa, en la libre contratación, en la oferta y la demanda, en dejar fluir los precios, en no regular los precios, en que el Estado sea más pequeño hasta desaparecer. Pero entiendo, entiendo, y aquí voy mi recomendación, que el capital no ha podido resolver todos los problemas en el mundo. Siempre el Estado debe entrar con su brazo regulador. ¿Por qué? Porque el capital es voraz, no tiene sentimiento. Todo lo que ve, lo ve por tasa interna de retorno, por rentabilidad. No, no, no. Yo no estoy planteando un sistema comunista, socialista. Yo estoy hablando es que cuando se elige a un gobernante es para pensar más en las masas populares, en que el crecimiento económico que tiene la República Dominicana, que no es de este gobierno, viene del 96 para acá. Este país ha crecido promedio más de un 5%. Llegó un momento en que crecimos un 7%, y eso es bueno. Pero ese crecimiento debe derramarse hacia los más pobres, hacia las masas populares. ¿Cómo? Con políticas públicas. Yo diría que al gobierno no establecer medidas para bajar la inflación, el alto costo de la vida. Nosotros deberíamos cerrar Inespre. ¿Inespre cómo se llama? Instituto de Estabilización de Precios. ¿Están estables los precios? Sí, están a 30, fijo ahí arriba. No, no, si estuvieran estables, la inflación no tuviese. Claro, no ha bajado de 30, el plátano no ha bajado de 30. Por ejemplo, la punta de cemento estaba a 2.40 cuando entró Luis Abinadel, ahora está a 530. Por ejemplo, el bloc estaba creo que a 16, a 26, está en 45. El plátano está a 30, 35, 40. Pero él te está diciendo que eso es por la Ucrania y Rusia. Él lo sabe, él lo sabe. Él está diciendo que por Ucrania y Rusia, te dijo él. Él sabe todo eso. Ah, no, pero si es por eso, entonces, que no gobierne. Y por el COVID, te dijo él. Pero Europa está llorando, está llorando Europa con los problemas económicos. O sea, ellos lo saben aquí, él lo sabe. Nosotros en América Latina somos el tercer país de mayor nivel de inflación. Solamente no supera Venezuela y ustedes saben cómo es la hiper, esta inflación en Venezuela. El lío que hay en Venezuela. Exacto. Y el otro, ¿vale? Creo que el otro es Argentina. Tobías, entonces, para ti, entonces, plantear el problema. Somos el tercero. Tobías. Entonces, ¿por qué no somos el último? Te pregunto. Tobías, plantear los problemas. Además, es fácil porque están ahí, las estadísticas que están ahí, es fácil. Ahora, la parte creativa. ¿Cuál es la solución de ustedes? En caso de llegar al gobierno. Te voy a decir algo. El presidente es economista. Ajá. Y lo que menos ha hecho es llevarle la economía al pueblo para que esté bien. ¿Por qué? Juan Bosch decía que si la economía va bien, la política va bien. Si la economía va mal, la política va mal. La economía del pueblo va muy mal. Los asesores Luis Abinader le han dicho que nosotros estábamos, que nosotros estamos en un paraíso, que estamos en un oasis. Él lo dice en el discurso. Y que esto está bollante. Y, sin embargo, yo le digo al presidente. ¿Que le sobra cuánto? Que le sobre el dinero. A los pobres no le sobra ni a la clase media, porque le llega la tarifa energética un 40% más. Tiene que pagar combustible caro. Tiene que pagar el colegio caro. Entonces, yo digo que... ¿La solución cuál es? No, no. Al presidente... Nosotros cuando gobernamos... ¿Qué pasó con Leónel en el 2004? Leónel encontró tres bancos quebrados, la economía en el piso, una inestabilidad, la tasa del dólar en 60 por uno. Y cuando llega Leónel Fernández en el 2004, nada más por la confianza, por la confianza, el sistema económico empezó a estabilizarse. Y lo que no genera precisamente el gobierno... Y muchas... Y todo el medio de... No fue... A 60 por uno. A 60 por uno, sí. Un complot de empresarios se encuentra a Hipólito. No, 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 no. Claro. Ah, bueno, pero... Especulando con el dólar. Hipólito se lo buscó. Especulando con el dólar. Pero le puedo decir, le puedo decir... Que Leónel llega, construye la primera línea del metro, construye la segunda línea del metro, construye túneles, elevados, las principales carreteras, autopistas, establece el programa de solidaridad, establece Senasa, construye el Ney Arias Lora, el Darío Contreras, el Juan Bosch de la Vega, establece becas, más de 20 mil becas. Mira, mira, aquel, mira, no encuentra qué hacer. No, no, pero yo le estoy diciendo lo que hizo Leónel. Mete la cabeza ahí abajo, mete la cabeza. Ahora, ahora, este gobierno... Mira la cocina y bebe agua y vuelve. Este gobierno ha cogido 27 mil millones de dólares en préstamo. Hoy, por ejemplo, había en agenda 800 millones de dólares más en préstamo, 46 mil millones. ¿Puede usted hacer con la prueba? No, no, nosotros no. A eso iba. A eso iba. A eso iba. 800 mil, 800 mil en colocación de bonos. ¿Y lo había? En colocación de bonos. ¿Y lo había? 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 No, nosotros no aprobamos. ¿Ustedes han aprobado? La fuerza del pueblo no aprueba. Vota en contra de los préstamos. ¿Seguro? Sí, porque son todos para apoyo presupuestario. Es para soportar un presupuesto reeleccionista. Este presupuesto es reeleccionista. ¿Ustedes han visto las pensiones que le han dado a los defensores del PRM? ¿Ustedes han visto que el gobierno dio, que representa 120 millones todos los meses, 1,444 millones de pesos, 20 mil becas solidarias de hace mil pesos? Esa es una nominilla que la distribuyeron a través de regidores, alcaldes, gobernadores, diputados. O sea, si usted sube más que estás a pensiones. ¿Eh? Si usted sube más que estás a pensiones. No, 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 hermano Zapata, mire, aquí hay trabajadores que están esperando, pero había un programa de investigación que criticó las nominillas, ¿verdad? Eso es una nominilla, eso no es pensiones, porque se lo están dando a los que están en el padrón del PRM. Y te lo puedo demostrar, sí, a través del PROPEC, del programa de solidaridad, diputados, regidores, yo le he hecho esa denuncia de manera responsable. Pero la gente no se ve lo mismo. Eso, espérate. Que buscaban a la gente de ellos y le daban los beneficios. Que escuchen la denuncia. Me imagino, Zapata, que tú tienes alguna viejita, y disculpe el término, o envejeciente, o adulto mayor, que se pasó la vida entera y está esperando por la dirección de pensiones y le dicen no, porque usted es el Seguro Social, usted no tiene las 360 cotizaciones. Se le aplican la ley. Y le aplican la ley. Y entonces, por la AFP, cuando se pensione el que no pasa de 45 años, porque el que pasa de 45 años no lo pensiona cuando entró la ley, lo que le va a dar una tasa de reemplazo de un 25% de lo que gane, es decir, de 10 mil pesos, lo que va a recibir es 2 mil 500 y es hasta que se le agote la cuenta de capitalización individual, porque no hay pensiones de por vida en la AFP. Eso es una mafia bien estructurada. A los trabajadores, a los trabajadores. ¿Y esa mafia? ¿Y esa mafia? ¿Esa mafia? ¿La empleo Luis Benader? ¿La empleo Luis Benader? ¿La empleo Luis Benader? Zapata. Es un esquema de mafia bien estructurado, establecido. ¿La empleo Luis Benader? No, no, no. ¿Fue Luis Benader? Hipólito Mejía se comprometió en el 2000-2004 y aprobó esa ley porque mientras tuvo el PLD no la aprobó. Y te voy a decir, y esos sectores lo apoyaron económicamente. Él dijo, desde que yo llegue, esa ley va, y la aprobó en tres meses. Sígueme con lo de la denuncia que tú has estado haciendo sobre las pensiones. Que personas que se levantan a las cinco de la mañana a trabajar y han durado años y años trabajando, no pueden ser pensionados. Y este gobierno se despacha con 20 mil pensiones solidarias de hace mil pesos distribuidas entre los compañeritos del PRM con la única excusa de que tienen que estar en el padrón. Porque yo no estoy opuesto, Zapata, a que una persona reciba si es pobre, ¿verdad? Si es envejeciente, si pasa de 70 años, si está enfermo, si es de 60 años. Pero no que obligatoriamente tenga que pertenecer al padrón del PRM. Pero no pensionaron a los periodistas, no pensionaron al alcalde de Herrera con 150 mil. Hay un festival de pensiones, señores. Aquí hay un festival de pensiones y el presidente cree que no va a venir otro gobierno a fiscalizar ¿Se sube, Leonel? ¿Le va a quitar la pensión? No, es decir, eso no es una decisión que está a nuestro... Yo lo que estoy haciendo, la denuncia de que eso no es pensión. Eso es una nominilla que representa todos los meses 140 millones de pesos al año mil... Injustificable. Donde mucha gente está viendo eso, que lo están poniendo a esperar a hacer pila, allá en la 27. Lo que lo necesitan de verdad. Están necesitando su pensión, de verdad. ¿Por qué no lo pensionaron? Es verdad. Buena denuncia. Estamos conversando con Tobías Crespo. Eso es Altagama en radio. Sabe defenderse. A ver si el... Adiós, diablo. No es agradable con un laude. Es sumar con un laude. Sabe defenderse. No, es que estamos informados. Zapata, sabemos cómo se está moviendo todo. Debe ahí como vicepresidente. Mira, retomando el tema... Quieres al menos y ayúdame más. Retomando el tema... No me quedé con pli. Con los líderes. Retomando el tema del calamar. Me gusta la pelada. Sí, siempre ha sido así. El flow, el flow. Desde que yo lo conozco, que es el flow de alta gama. Sí. Yo me mantengo en baja gama o en medium. No, ya tú pasaste la alta gama. Estás inventando otra. Vea en qué gama tú vas a caer. Mira, se ha hablado de persecución política. Al tema este de... En el caso de los exfuncionarios del PLD. ¿Qué es eso que están ahí? De la operación calamar. Se ha hablado... Faltan el flow por ahí. ¿Y quién es el otro, mi Milo? El que está en el medio de los... Dicen que hay un funcionario de este gobierno que no lo han puesto. Que le dieron 32 millones de pesos. Que le libraron. Y de 23 escándalos de corrupción no hay un sometimiento en este gobierno. Solamente los funcionarios piden licencia. ¿Cómo que los sometieron a la lotería y a la PRM? Sí, lo descargaron a él y a los de abajo los condenaron. Pero lo sometió a su gobierno. ¿Y los de abajo? ¿Tobías? Pero lo sometió a su gobierno. ¿Escuche la respuesta? No, no, no. ¿Sometió a su gobierno? Cuando Danilo... Que escuche la respuesta. Cuando Danilo le llamó la atención a un periodista. Háblame de corrupción. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Zapata, aquí pidió licencia el principal ministro de Palacio. Y después lo destituyeron y lo cambiaron. ¡Pero lo hizo! ¡Se sometió! ¡Se sometió! ¡Pero lo destituyeron! Milagro el tiempo dijo, fui a investigarlo y qué sé yo qué. Alisandro Macarrulla. No quiero mencionar nombre, pero lo destituyeron y lo cambiaron. Cuando Danilo se hizo eso, ¿qué te lo ganaron? Él después renunció y lo cambiaron, renunció. Pero cuando Danilo hicieron eso... Bien, bien, bien. Pero está sometido. No. Pero cuando Danilo se destituyeron a alguien. No. Espérate. Es porque el que dice lo que quiere, recibe lo que no quiere. Aquí se han destituido tres ministros de la juventud. Sí. Oigan qué mal ejemplo. Tres ministros. Y fue por hacer la cosa correcta. No. Porque el presidente dice que es transparente. Pero están sometidos. Pero está bien. Pero el presidente está cumpliendo su... Ah, pues sometelo. ¿Y por qué tú no mencionas la educación? No, vuelve allá. Vuelve allá. Aquí se han cambiado dos ministros de salud. Porque el presidente no está de acuerdo que metan la pata y lo quita. Y están sometidos. Cuando Danilo lo quitaba. Está bien, pero... Pero están sometidos. Pero por lo menos lo quitó. No, no es quitarlo. Es lo que se robó. Pero que lo devuelvan. No es devuélvan los robados. El eslogan de la plaza, ¿qué era? Devuélvan los robados. Devuélvan los robados. Pero él dice que no se va a meter en la justicia. En educación. ¿Cuántos escándalos hubo de corrupción? La justicia que haga su trabajo. Pero no están sometidos. Escuche aquí, señor. Tiene que dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo. Es un defensor del PRM. Porque el Ministerio Público Independiente, Zapata, debe ser independiente. Ajá. Es como dicen, aquel cuento de la Madre Superior, ¿verdad? Él dijo a todas. A todas. Y es a todas. Es decir, él no puede ser, aunque la foto de la diosa de la justicia. Mira, Germán dice que el presidente nunca le ha llamado. Y otro medio abierto. No, yo creo también. Mira, Germán dice que el presidente nunca le ha llamado. Sí, pero son 23 escándalos de corrupción. Aquí hemos tenido. Pero que están tomando medidas. Ya son las justicias que se encargan de eso. Él no puede llamar. Mira, mira, destituí eso. Somételo. No. Puede ser 50. El problema es. No, 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 no. No, 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 no. Porque tú me dices que han destituido tres directores del correo. Por no hacer la cosa correcta. Que no puede ser el trabajo de la justicia. No puede ser el trabajo de la justicia. Ah, pero es quien no lo está haciendo. Ah, pero. Esa justicia ha dejado de hacerlo. En esos 23 casos que son de este gobierno. El único que hubo sanción. Liberaron al de arriba. Y a los infelices abajo negociaron. Si tú tuvieras que destacar algo positivo de este gobierno. ¿Qué sería? No hay ninguno. Espérate. No hay por él. Un gran profesionalismo en la improvisación. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te lo dije! Un doctorado en improvisar. ¡Es el papel de él! No, 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 no. No posiciones. Pero no es mentira. Nada positivo. Es que este gobierno recula en cada medida que dé. Está gobernando también para la ley. Ovinemos al gobierno. Un funcionario de este gobierno que esté haciendo un trabajo. Ninguno. Ninguno. Espérate. Vamos a ver. Un funcionario de este gobierno que tú digas. Está haciendo buen trabajo. No lo recuerdo. Un funcionario. De este gobierno que tú digas. Está haciendo un buen trabajo. Ninguno. ¿Quién? ¿Quién? Recuérdame esa pata. Yo te conté. No, yo no recuerdo. Yo lo estoy diciendo. Nadie. Es el único que ha hecho la cosa positiva aquí. Que ha hecho. No ha cometido ningún error. Ah, pero espérate. Espérate. Es la del Fernández. Voy a esto. Sobre esa misma mano. Sobre la misma pregunta. Sí. Como tú fuiste director de tránsito. Sí. El actual director del Intran, Hugo Vera. ¿Cómo está haciendo el trabajo? Un fracaso completo. Ay. Y te paso a decir. Déjame volar la pregunta. ¿Eh? Déjame volar la pregunta. Uy, ya te lo digo. Ya te lo digo. Yo fui el autor de la ley. Fui director de tránsito. Ajá. Y este gobierno ha hecho una contrarreforma con la ley 637. Por un decreto crea una oficina de movilidad sostenible. Quitándole competencia al Intran, a los ayuntamientos, a los PREI y a la ONSA. Y designa ahí al que construyó el teleférico en el gobierno anterior. Eso pertenece al ministerio de la presidencia. Que crea un fideicomiso. Y luego crea un director de gabinete por encima del anterior director del Intran. Pero, ¿qué pasa? Que en este periodo lo que se ha hecho es bajo el auspicio de cumplir con la ley. Que no es malo que se cumpla con la ley 637. Sobre todo si yo fui el autor, ¿verdad? Tengo que defender su cumplimiento. No, pero tú estás diciendo, él está tratando de que se cumpla lo que tú hiciste como ley. Y ahora tú estás diciendo que él está mal. No, porque mira. Las autoridades actuales del Intran están en el Intran desde el 2017. No llegaron ahora. La actual autoridad del Intran. Eran presidentes del consejo directivo del Intran cuando estaba la ingeniera Claudia. Como directora del Intran, puesto por Gonzalo Castillo. Luego, de cancillería se movieron ahí. De ahí se mueven al ayuntamiento con la actual alcalde. Y fue secretario general. Implementó la cicloruta que le echaron para tren la Bolívar. Porque eso ni siquiera una bicicleta corrió por ahí. Creo que lo usaban los motores. Sí, funcionaba. Ninguna bicicleta entró a la ciclovía de la Bolívar. Ah, bueno, la de la Bolívar era la que yo no me gustaba. No, 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 eso hubo que quitarlo. La ciclovía en otra parte, que fuera de la Bolívar funcionaba. Porque yo veía a la gente... La ciclovía son un grupo de clubes que vienen de hace tiempo usando corredores. Los corredores, porque la ley manda la cicloruta, la ciclovía. La ley lo establece, la C-317. Pero lo establece en corredores que sean propicios para eso. ¿Me entiendes? Zona colonial, espacios peatonales, playas, balnearios. Por eso lo de la Bolívar era la que yo me encontraba. En los miradores, en las zonas, por ejemplo, del botánico, del zoológico. Y una serie de corredores que los vehículos pesados y los vehículos livianos no puedan afectarlos. Pero tú te imaginas una ciclovía, una ciclorruta en la Máximo Gómez, donde se debían los camiones que no pueden llegar a San Susi. En ese entorno. Y en la Bolívar, en el polígono central. En la Bolívar, siempre critiqué esa. De verdad que esa no, eso se echó para atrás. Pero también desde el ayuntamiento, en ese momento, se hicieron cambios de sentido y todavía no están bien señalizados. Hay vías que te dicen una vía, pero en el pavimento tiene la raya amarilla que representa doble vía. La intercesión no está rotulada como que es en el sentido que dice. Pero vamos avanzando al paso, se va avanzando. Pero dime una cosa. ¿Túyos? Y el parqueate bien, parqueate bien. La medida fue, yo siempre digo que con parqueate bien el plan de la motocicleta y ahora con la inspección técnica vehicular, me recuerda un ex jefe que me dijo, Tobías, nunca, nunca hagas cosas buenas que aparenten malas. Parqueate bien desde el punto de vista inicial de cumplir con que no se parqueen en ciertos corredores. Es correcto porque lo ordena la ley, la ley 637, trata de evitar el doble parqueo. No, porque yo voy a argumentar por la ley, es por la ley. Él está hablando de la ley. Es la ley. Yo me voy a ir a la ley y lo que han hecho, donde se ha desvirtuado, que es los negocios que están haciendo. La ley manda a hacer un estudio de tráfico entre los ayuntamientos, la DGC y coordinando el Intran, y establecer bajo ese estudio de tráfico donde se deben parquear las personas. Porque de hecho, las calles no son para parquear, son para circular, pero por el gran nivel de entaponamiento y la gran cantidad de plazas y eso, la gente utilizamos la vía para estacionar. Entonces, basado en ese estudio, se señaliza, se divulga, se consulta a todos los agentes, junta de vecinos, comerciantes. Pero no me ha dicho, sí, parqueate bien, está bien o está mal. Cumplir con prohibir el doble parqueo está correcto. ¿Dónde está mal el parqueate bien? Que basado en esto, la DGC te lleva el vehículo y por estacionamiento, la ley 637 no indica que la DGC se debe llevar el vehículo. El estacionamiento incorrecto lleva una multa de uno a tres salarios mínimos y la reducción de los puntos en la licencia de conducir. Una multa de uno a tres salarios mínimos. Y la reducción de los puntos en la licencia de conducir. ¿Está establecido eso ya aquí? Está en la ley, sí, hay un reglamento del 2019. ¿Y se está llevando a cabo eso? No, lo han anunciado diez veces y no ha empezado. Porque yo no digo las cosas porque quiero, es que estamos hartos de anuncios. Y este gobierno tiene lo que le llaman el BAN, el bulto, hay antimovimiento. Y crees que con circo se maneja un país. Este país, el pueblo se jarta del circo. Déjame decirte que si tú dices... ¿Por qué tú dices que el negocio, el negocio... Porque entonces te retienen el vehículo y tienes que pagar la grúa y tienes que pagar el espacio de estacionamiento que es de una persona privada. Y esa persona privada, con su estacionamiento, no invirtió un peso en esa vía pública. Pero... ¿No entiende cómo? Oye, te está violando dos derechos fundamentales. Porque no se tiene que llevar el vehículo. ¿Para qué se lleva el vehículo? Para que tú tengas que pagar la grúa, que son dos mil quinientos pesos, y el espacio donde va a estar el vehículo, que es mil seiscientos pesos. Bajo un contrato que tiene... Que después se desligó, la alcaldesa se desligó cuando vino el escándalo de un periodista de investigación, que sacó el contrato donde ella se negó y vio donde el contrato cuando era secretario general, no cuando era directora ahora de la Intran. ¿Bien? Entonces, ahí es que está lo malo. Bajo el argumento de cumplir con la ley, de que los vehículos se parqueen donde deben parquearse, no están aplicando la sanción que dice la ley, más por el contrario, están agregando tres sanciones violatorias de derechos. Cuando tú te lleves el vehículo, la DGC está violando el derecho al libre tránsito y el derecho a la propiedad privada. La ley dice, bajo cuáles causales la DGC se puede llevar el vehículo, y son cinco. ¿Cuáles son? No tienes la matrícula. Matrícula uno. Sí, tú tienes que demostrar la propiedad del vehículo, andar con lo original o la copia. Uno. Por setenta y dos horas que te lo llevan. Ahí si no... Segundo, si es viernes, el lunes, paga la multa, lleva la matrícula y te dan tu vehículo. Y no ese cementerio que tenemos en el canódromo ahí, ¿verdad? Ok, uno. Matrícula. Segundo, no tienes... No has pagado la placa. La placa es el derecho a circulación. Si no has pagado el derecho a circulación, no puedes circular. Perfecto. Pero detengo el vehículo por setenta y dos horas. Pagas la multa, llevas el malvete y te damos tu vehículo. ¿Verdad que sí? Ajá. Tres, no tienes la póliza del seguro. Todos son del vehículo, no del conductor. La póliza del seguro, rezarse daños a terceros. Perfecto. Daños a la propiedad pública y a las víctimas, muertos y heridos. Cuatro. Si no tienes la póliza, hay que llevarte a retener el vehículo. Ajá. La póliza del seguro. Cuarto, lo que estábamos ahorita discutiendo, la impresión técnica vehicular. Si tu vehículo no tiene la certificación que llamamos revista, pero no puede la 10C ahora, llevarte el vehículo por la revista, porque desde el dos mil catorce, creo, quince, antes del entrar, la Dirección General de Tránsito Terrestre, que yo dirigí hasta el dos mil diez, dejó de entregar la revista. Y entonces, la autoridad no puede fiscalizar lo que no da. Un servicio que tú no da, tú no lo puedes fiscalizar ni sancionar. Entonces, no pueden, por la impresión técnica vehicular, que es la parte de llevar a quitar los vehículos chatarra, llevarte el vehículo. Esa es la cuarta. Espérate. Y la quinta. Ajá. Antes de, bueno, termina con la quinta y volvemos a la cuarta. La quinta. Mira que me estoy yendo a la ley. Sí. Yo no estoy siendo responsable. Todos mis argumentos están basados en la ley 6.3.17, porque fui su autor. Y la quinta, tú sabes que los transportistas, antes sindicatos, ahora empresas, siempre han sido empresarios del transporte, ya convertidos en empresas, la ley los obliga y ya el 80% se convirtió en empresa. Acostumbraban a paros, a protestas y a huelgas y te bloqueaban la vía. Te ponían los camiones, los vehículos y te alteraban el libre tránsito. El libre tránsito. Entonces, cuando hay una situación así, es claro que la Policía Nacional, orden público y la DGC, tiene que liberar la vía, porque tú estás prohibiendo el libre tránsito a los demás ciudadanos. Ahí se lo pueden retener. Por 72 horas. ¿Y por qué la ley habla de 72 horas? Porque está violando dos derechos fundamentales. El libre tránsito y la propiedad privada. Ese vehículo no es ni del director del Intran, ni del ayuntamiento, el director del DGC. Después de las 72 horas, si el propietario no va a buscar el vehículo, la DGC tiene que hacerle un informe al Intran de los vehículos que no han sido buscados, ¿verdad? Reclamados, reclamados. Y en un plazo de 90 días, que son tres meses, debe actuar según el derecho común a subastarlo o a decidir con impuestos internos. No, se quedan con el vehículo. En 90 días. 90 días se quedan con el vehículo. Si tú no buscas tu vehículo, no te interesa. Eso no está en la ley 63-17. Eso está en las leyes que tienen que ver ya con los vehículos abandonados, vehículos robados. Es casi seguro que el que le interese un vehículo, un motor, una jipeta, un camión, no va a esperar 90 días. Volviendo al punto 4. Eso es para evitar, oye, Obandi, que tengamos ese cementerio de vehículos en un canódromo de perro, es decir, el canódromo no debería existir en República Dominicana, porque esos vehículos, la ley 63-17, tiene los mecanismos para que le entran con impuestos internos, la consultoría jurídica, bienes nacionales, los que ya no quieran reclamarlo, porque yo sé de muchos propietarios de motocicletas, que le resulta más fácil sacar un motor nuevo que pagar todas las multas que tiene. Sí, sí, sí. Pero ya ese vehículo, la autoridad tiene que decidir subastarlo o deschatarrizarlo. Y es correcto que un agente de la DGC ande en un vehículo tuyo, que te lo tengan incautado, que ellos anden en el uso. Es para evitar eso, porque es que la autoridad no puede andar con tu vehículo, el vehículo es tuyo. Es decir, la propiedad privada es un derecho fundamental, y el libre tránsito está garantizado no solamente en la Constitución y en la ley 63-17, está garantizado en los derechos humanos, en las convenciones internacionales que ha firmado la República Dominicana sobre los derechos civiles y políticos, y en la Convención de Viena, que defiende los derechos de los turistas, de los viajeros, de los refugiados, de los inmigrantes, donde dice que no importa el país donde tú estés, tú tienes derecho a circular de manera libre si no estás violando la ley. El punto número cuatro, volviendo, que no quiero que se me quede. La inspección técnica vehicular. La inspección técnica vehicular, entiéndase la revista, ¿3,500 es que cuesta? No, no, es el proyecto. Es una tabla. Es el proyecto. Depende del tipo de... ¿Cuánto se supone que debe ser lo justo? Mira, en los países de Europa, de los países de Europa, en promedio una revista que le llaman inspección técnica vehicular o ITP, ronda entre 18, 22, 24, 26 euros. Y en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, ronda por 30 y pico, incluyendo los impuestos, 3 dólares de impuestos, es decir, 35, 32, 35. Pero son países de ingresos per cápita muy elevados. Es decir, tú no puedes cobrar el doble o el triple, porque las tarifas que está poniendo el INTRAN es el doble o el triple de lo que se pagan en esos países, porque la inspección técnica vehicular es una revisión de la seguridad físico-mecánica del vehículo, de la seguridad activa y pasiva, por los cuales viene diseñado, y una validez de que ese vehículo mínimamente está cumpliendo con las condiciones para circular. Y el objetivo que busca la inspección técnica vehicular, aparte de eso, es deschatarrizar el parque vehicular, que está muy obsoleto, sobre todo el transporte de pasajeros y de carga. Y la ley establece un plazo de 10 años, donde el estado, a través, cada vez que tú zapate y yo echamos un galón de combustible, hay 50 centavos que van a un fondo para renovar. Por eso que tú estás viendo los corredores, sacando los vehículos que son chatarra, los vehículos de concho, para convertirlo en vehículo de mayor capacidad, porque la apuesta debe ser a la masificación, la apuesta debe ser a la colectivización. Un ciento de 10 dólares del combustible, ¿a dónde va eso? Un fondo para la renovación del parque vehicular por 10 años. ¿A la tesorería? En la tesorería, sí. ¿Y cómo la renovación del parque vehicular? ¿El estado te da uno nuevo? Yo tengo una chatarra. ¿El estado te da un carro nuevo? Estoy escuchando en él. ¿Cómo me sustituyen ese carro a mí? No, porque eso es generalmente para el transporte público de pasajeros y de carga, que son donde más chatarras hay. Es decir, el parque, el estado, mira qué pasa. Ninguno de esos carros va a pasar la infección, entonces hay que sacarlo. Vamos a andar como si estuviéramos de fin de semana largo. Porque la infección es... Son tres políticas públicas graduales y progresivas, mi amigo Zapata y Obandi. La infección técnica vehicular para hacerte un diagnóstico de la condición del parque. Eso es como cuando tú vas al médico. Al médico. Y luego ver cuántos vehículos hay chatarra y en un plazo de cinco, siete, nueve años ir sacando, renovando ese parque vehicular y deschatarrizando y dándole de baja a los vehículos. ¿Cinco, siete años, Fred? No, porque... Es que el país no soporta importar, por ejemplo. Imagínate que sean 300 mil vehículos que haya que deschatarrizar. ¿El país puede importar en uno o dos años? No. Es un plazo. Por eso dimos un plazo de diez años. Ahora... ¿Cómo es el proceso del cambio? Este anda en una chatarra y ya no da más. Y las revistas dijeron, no se les puede dar las revistas porque la goma está lisa, no tiene luz delante ni atrás. Está todo mollado. Y ya. Falta luz esto. Los frenos están atados. ¿Cómo? El gobierno... ¿Te van a esperar diez años? Este gobierno... ¿Qué es lo que llega a esos diez años? ¿Cómo yo conyo? Te estoy describiendo el carro de él de verdad. No, no. Este gobierno hizo los corredores. Ustedes vieron el corredor de la Nuñez, el de la Chulche, el de la... de echarle de gola a través del fideicomiso. Utilizó la figura del fideicomiso. No cometas para allá. Ahí mismo, ahí mismo. Que no varíe el tema, espérate. No, el fideicomiso ahí mismo. ¿Por qué? No. Porque es el fideicomiso lo que está hablando. Pero que se van ahí para fideicomiso y estamos en tránsito. Pero fue a través del fideicomiso que el gobierno lo hizo. ¿Por qué te satanizan el fideicomiso? Venga, ahí va con otra vaina. No le acaso. Seguimos aquí. Zapata. El fideicomiso no es malo per se, sino los contratos de fideicomiso. Tú lo anotas, Zapata, allá. Y que lo hace ahorita para que... ¿Por qué no sonó? Pero anótalo, canalla. No fue que lo mencioné. Es que el gobierno, este gobierno... No vamos a ir por otro tema. Miren, este gobierno, a través del fideicomiso, implementó el fideicomiso en el corredor. Todavía está el fideicomiso. Pero fue el mecanismo que lo usaron. Tú tienes que estar en una ruta. Él tiene su carro. Debe estar en una ruta. Esa ruta debe entrar a un corredor. El corredor hace un levantamiento. El gobierno se comprometió a ese vehículo, comprárselo y debaratarlo, ¿verdad? Y sacarlo del parque vehicular. No se lo compró. Esos vehículos lo están mandando para San Martín y para otra ruta. Es decir, que están desvirtuando lo que manda la ley. Al final, por eso yo dije, es una estafa. Se comprometió a pensionar los choferes que pasen de 65 años, como dice la ley. No lo ha pensionado todavía. Los que están ya envejecientes. Sin embargo, están dando 20.000 pensiones solidarias a los que han trabajado toda la vida. A lo del padrón. A lo del padrón de los compañeritos. Y entonces... Tú metes el veneno ahí. Aprovecha para meter el veneno todavía. Se compran las guaguas a través del banco de reservas. Se van repagando con lo que se cobra vía tarjeta que pasan los usuarios. Y hay un 80% que se cobra manual. Se deposita en una cuenta. Y de ahí se va descontando los impuestos y todo. Pero al final, el negocio lo montó el Estado. No. ¿Cómo el negocio lo montó? Claro. Porque es el banco de reservas que a través de una fiducia, que cada corredor se descuenta las guaguas que se compraron y todo lo que generó los costos, los pagos de los impuestos de aduanas, el almacenamiento. Cuando digo almacenamiento, porque los vehículos tienen que estar en una terminal guardado. No pueden estar porque son vehículos grandes, ¿verdad? Son guaguas. Y tienen que tener una terminal en el origen y una en el destino, como debe ser en todo país desarrollado. Entonces, ese es el mecanismo en el cual se deschatarriza los vehículos que este gobierno... Última... Pero necesariamente... Ahí va, ahí va, ahí va. No es obligatorio el fideicomiso. El fideicomiso, la mala leche la introdujo el gobierno. Ok, entonces, por el momento la revista no la pueden estar exigiendo porque no la están produciendo o no hay chan tiempo. Claro, claro. Si tú no estás dando un servicio público, como es garantizar que los vehículos tengan una revisión, la DGC no te puede poner una infracción por violación a la revista. Ok. En ese mismo orden... Quien está en falta, la autoridad te enfalta. En ese mismo orden... Es decir, cuando la autoridad te enfalta, no puede cumplir la ley. Ok. Hasta que no la... En ese mismo orden... Es lo que pasa con el pasaporte. Las chatarras públicas... No, el pasaporte también es otro fideicomiso. Espérate, espérate. Ok. En ese mismo orden... Las chatarras públicas es que están en... Para deschat... Deschat... Deschatarrizar. Deschatarrizar. Tú deberías saberlo decir mejor que él. Porque aquí el locutor es usted. Deschatarrizar. Y a usted le dan trabalenguas. En la escuela le dan trabalenguas en la escuela de locución. Entonces, y los que tienen vehículos... Y le dan décima. Y los que tienen vehículos privados que están una chatarra. ¿Quién le cambia ese vehículo a ellos? Bien. En la ley no se estableció. Porque mira qué pasa. Muy buena pregunta. No puede circular. Mira, esa pregunta es justa. Es buena. Y buenísima. Oye, por fin hiciste una pregunta buena. Mira, mira. Déjame tranquilo, Zapata. Que después salimos aquí. Y Zapata me entrevistó primero que tú. Es verdad. Es verdad. Escúcheme, señor. No tenía ese feeling así tan... ¿Verdad? Tan alta. Nada más. Ajá. Miren qué pasa, Zapata. El transporte público, el conductor y el vehículo, lleva sobre sus responsabilidades la vida de muchas personas. Entonces, el gobierno tiene que garantizar que esas personas que se montan en esos vehículos, esos vehículos estén en condiciones. Cuando tú manejas tu vehículo, está tu vida. Y la familia. Y tal vez la familia. Voy allá, voy allá. Y en el caso de carga también, cuando un vehículo, por ejemplo, que transporta combustible, material explosivo, agregado, ¿verdad? Que se desliza, puede llevarle la vida a muchas personas, peatones, pasajeros y conductores. Entonces, el tren, el tren en New Jersey. Los camiones que van delante de mí, soltando piedrecitas. No, no, no. Y el tren con material tóxico. Lo es privado. Y que nosotros pusimos en la ley. Porque él tiene un planteamiento que me lo han hecho en muchos programas. Tobias, pero ustedes hicieron una ley para que le renueven el parque vehicular a los empresarios. Y ellos han vivido eso toda la vida. Sí, pero le hicimos un corte por 10 años. Y además, el gobierno fue responsable. Todos los gobiernos, ¿no? Este, oíste, Zapata. De dejar acumular un parque vehicular en tal nivel de chatarra. Y entonces, es responsable del problema y debe ser parte de la solución. Como los operadores son parte del problema y deben ser parte de la solución. Los operadores no deben oponerse a la impresión técnica vehicular. Ellos deben fomentar que eso se dé. Entonces, ahí pusimos en la ley que después de impuestos internos y la Procuraduría nos lo echó para atrás. Que el registro del parque vehicular esté en el Intran y no en impuestos internos. Y que si tú como privado quieres importar un vehículo cero kilómetros o con combustible no contaminante, es decir, que no sea fósil, te deduera un 50% en el ETEBI y un 30% en la primera placa. Para promover que tú pudieras comprar el vehículo en buenas condiciones. Eso fue para los privados. Mira, última pregunta con relación a tránsito. Estamos conversando con Tobias Crespo. Él debe ser candidato a la presidencia. No me invito más a este programa. El hombre lo mandaron. Él te dijo, tú sabes que yo diría, que yo diría, que el día que vaya Omar Fernández como candidato presidencial, el vice debería ser tú. ¿Y por qué no, Rebe? Por él. No, no, no. ¿Pero? No, porque después de Leonel va a poner su hijo. Oye, esto no es jerarquía. Esto no es monarquía. No, no, no. Esto no es monarquía. Pero, está bien, está bien, está bien. El día que pongan a Omar Fernández como candidato, Tobias Crespo da un buen vice con él. Yo lo veo. Por el balance de la juventud y la experiencia. El día que él no vaya, que vaya él como presidente y Omar como vice. Porque es más joven. No. Este es el mayor que tiene una experiencia. No, es que no va a aceptar eso. Él tiene una experiencia. ¿Están preparados ese muchacho? Omar y yo somos buenos amigos. No nos ponga que Omar estudió con mi hija incluso. Por eso mismo. Entonces, el día... Te graduaron juntos. Entonces, todavía a Leonel le quedan muchos años, vigencia política para aspirar. Son dos periodos. Bueno, ya. Según esta constitución. Son dos periodos. Que la hizo él mismo. Son dos periodos. Dos periodos y nunca más. Está bien. Bueno, pero pensándolo bien deberías ser tú. Ok. Claro. El candidato. Mira, Tobias. No, y además tu trayectoria y tu background. Que no, ya. La experiencia que tiene es el manejo de los temas. No me quieran tanto y ayúdenme más. Mira, por último, para salir de lo de tránsito. Se ha mencionado en muchas ocasiones. Estamos hablando de tránsito porque el hombre es el de la ley de tránsito. De que hay que definir una placa por provincia de manera que pueda ser fácilmente identificado un vehículo cuando no pertenezca a una zona y si comete algún delito. ¿Tú estás de acuerdo con que hay una placa por provincia, así como Estados Unidos, que hay una placa por estado? Claro, la ley establece incluso, la ley 637, lo pusimos porque escuchamos muchas propuestas nosotros, jóvenes. ¿Lo incluye eso? Sí, la ley no por provincia, la ponen por regiones y ya impuestos internos, vía administrativa, una norma la puede poner por provincia. ¿Y se la ponen así? Si aquí hay siete regiones, región sureste, sur corto, sur largo, nordeste, noroeste, tú sabes que hay lo que se llama, nosotros aprobamos el año pasado, la ley de regiones única de planificación que divide el país en varias regiones. Entonces, en la ley estableció regiones, pero por normativa el impuesto interno puede ponerlo por provincia. Para una mayor seguridad ciudadana, voy más lejos, nosotros retomamos en la ley, nosotros retomamos en la ley dos placas y ya que tenemos la inseguridad ciudadana como una de las primeras preocupaciones de la República Dominicana, le soltamos a impuestos internos a cumplir con ese mandato, placa delantera y placa trasera. ¿Por qué? Porque las motocicletas, muchos vehículos se utilizan para atracar y lo primero que tú ves cuando se va aproximando por el frente debe ser ¿qué? La placa. La placa, además que la ley 637 establece la fotomulta, que también lo vas a hacer por un pideicomiso, por una alianza público-privada, la fotomulta. ¿Cuál es la fotomulta? La fotomulta es poner multas por fotos, por cámaras, cuando tú te vas en rojo, cuando excede la velocidad para los sistemas, exactamente. Eso está en la ley 637, entonces para tú poder poner sanciones, hay que esperar un tiempo, pero es la ley, la ley es la ley. Obligatoriamente tienes que ver la placa delantera para tirar la imagen, ¿verdad? En la parte frontal, porque muchas veces cuando ya el vehículo va pasando, el vehículo que le va atrás le tapa la placa, entonces aquí habían dos placas, aquí habían dos placas, sobre todo el sicariato que usan motocicletas, a veces ejecuta con dos motocicletas, te manda uno adelante y si la operación falló, el siguiente remata, ¿verdad que sí? Y casi nunca no tienen ni placa ni delantera ni trasera. Entonces ya nosotros hemos visto que la mayoría de los motoristas ya están cumpliendo con el casco basado en la ley 737. Ustedes van a la institución y se dan cuenta que ya la gente, y la ley establece dos cascos para el mototaxi, el pasajero y el conductor. Entonces la ley exige dos placas, debería ser. Sí, entre 17 y por regiones y por provincias. ¿Y se está cumpliendo eso aquí? No, no se está cumpliendo. ¿Por qué? A mí me preguntaron que qué porcentaje de la ley se está cumpliendo y yo dije que es un 3%. No, ¿trenó? Yo te voy a mandar, son 360 artículos. No relajes, señores, hemos llegado. No, no, espérate. No he llegado a la parte final. No he visto muchos anuncios. Ah, eso. Son muchos anuncios. No, hombre, mire. El querido yo que se la estaba comiendo. Son muchos anuncios. Con esa idea que te dio, con esa idea que te dio. Afilando cuchilla para su garganta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La placa regional. No, no, yo vi una publicidad. Sí, sí. La placa regional. No, pero aquí nosotros... La placa regional. No quiero afectar, poro, porque comer el primero. La placa regional. No, no, todo el mundo sabe que yo estoy de acuerdo con todo lo de Hugo Vera. La placa regional. Hugo Vera es el mejor funcionario de este gobierno. Si es una placa de Santiago. Tiene que estar de acuerdo con la ley. ¿Qué significa? No, no todavía creemos. Pero él está haciendo lo que dice la ley. Tobias, cuando tú dices placa regional. No es así, pero está bien. Significa que si una placa de Santiago viene para... Comer el primero. Si tú dices que es placa regional. Por eso es que tú estás llevando el fondo. Si es una placa de Santiago, de Baní, de Asua, o donde sea, cruza para acá en el vehículo para la capital. ¿Qué significa? ¿Puede circular aquí en Santiago? No, no puede circular porque eso no va a restringir el libre tránsito. Mira, te puedo decir Zapata. No, no, pero ya... Para saber que el vehículo es de una zona u otra. Eso contribuye de una forma u otra. Es más, le doy una cosa. No paga el impuesto adicional por eso. No, no, no. El mismo impuesto, mire. Es una identidad como Estados Unidos. Usted está en la Florida y va... Así es, una placa de Nueva York. Para Orlando. Y usted, cuando ve ese vehículo, llegó a Orlando. Todo el mundo sabe que ese vehículo pertenece a Florida. A Miami, perdón. Discutíamos la ley. Incluso hubo jóvenes que fueron con que nosotros pusiéramos la publicidad en la placa. Pero eso ya es más complejo porque hay Estado, en Estados Unidos, donde las figuras, los peloteros, los artistas, los cineastas, ¿verdad? Le ponen el nombre suyo a la placa y eso paga un fee adicional. Es decir, aparte de tener el logo, por ejemplo, de Miami, ¿verdad? Lo que representa Miami y el tipo de placa de Miami, le pone el nombre de Tobias Crespo. Pero para eso tiene que pagar un impuesto adicional y le genera al Estado un impuesto adicional. Eso es como la verificación de Tite. Es un error de la figura porque ahí se está identificando que él va en ese vehículo. Bueno, y quién no sabe en el carro que viaja. Ya está identificado. No sabe hasta dónde llega el ego y el narcisismo y el ensalzamiento de la figura. Miren, hemos llegado a la parte final del programa. Nos extendimos una hora a mano, extendimos el programa a las ocho. No, es lo que va a volver aquí, fijo los jueves aquí. Sí, tú deberías aportar tu conocimiento y compartirlo con el público por lo menos una vez semanal y si no una vez cada quince días o por lo menos al mes dos o tres veces aquí en el programa. Ese público te lo va a agradecer, la gente que se nutre de tus conocimientos y tú tienes mucho que aportar Tobias. Pudiéramos hacerlo vía virtual o por teléfono. Lo que pasa es que yo tengo una gran responsabilidad política en estos próximos meses como director electoral de la capital, de la Fuerza del Pueblo, organizando toda la estructura de los equipos por recintos, delegados, suplentes. Yo tenía más preguntas para ti. No, tíganse, observador de escáneres, escrutinio. Tengo mis responsabilidades familiares, empresariales también. Yo hago muchas actividades, no solamente estoy involucrado en política y quisiera estar, no un día, quisiera con ustedes estar toda la noche porque de verdad que para mí esto fue una peña muy de alta gama y me sentí como en casa. No, 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 no. Pero por lo menos una vez al mes, dentro de tu agenda. El que no me debe votar eres tú porque creo que tenemos como 5 o 6 años que no volvíamos por aquí. Sí, como 5 o 6 años por ahí. ¿Qué yo te hice o qué te dejé de hacer? No, ¿qué tú vas a hacer ahora para que sigamos ahí en contacto? ¿Sabes que a veces las mujeres sequías no porque no le hagas, sino porque le dejes de hacer? Yo te pregunto, ¿qué te hice? Para no decir qué te dejé de hacer. No, fue porque dejaste de hacer. Miren, gracias a la gente por estar en contacto. Gracias, Bandy y Zapata también y a todos los que siguen en este espacio. De verdad que cuando yo pueda, ustedes me llaman y si podemos, estamos aquí. Yo nunca les digo que no es la prensa. A la verdad que cuando no oye los políticos hablando, dicen que todos son buenos, todos son chéveres, porque esto es un paraíso. Cuando llegas a la presidencia, vas a resolver todo. ¿Por qué cuando llegas? Y eso que no soy vegano. Y eso que no soy vegano. Y nos encontramos manganos. Y eso que no soy vegano, ¿verdad? Porque los veganos son buenos todos. Escúchame de nuevo. Tobías Crespo, sígueme en Instagram como Tobías Crespo, arroba Tobías Crespo, así, ya. Sí, y Tobías Crespo en Facebook, en Twitter también, todo con Tobías Crespo, con Benalga y ese. Tobías Crespo. Gracias. Siempre es bonito poder compartir contigo. No, 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 no es, no, no va a cole. Yo tenía un profesor. Despida el programa, que fue la nueve. Yo tenía un profesor que se llamaba Delgado Bello. ¿Qué? Y era un gordotó feo. Despida, señor. Ni Delgado ni Bello. Bueno, tenemos aquí en Alta Gama, en radio, en la parte final, el próximo presidente después de Leonel, de Tobías Crespo. Ya lo sabes. Ustedes tienen una cita con nosotros mañana, si el gran poder de Dios se lo permite, y Jesucristo elijo amado de Dios. ¡Gracias!